¿Cree que en un estadio como el Nuevo Bernabéu le gustará jugar a Haaland, a Mbappé? Claro que sí, claro que sí, pero como he dicho, el futuro de este club ya está escrito. Termina el año campeón de invierno y en una buena posición. ¿Qué es lo que le ha aportado Ancelotti al equipo? ¿Qué le ha puesto usted? Pregunta difícil, ¿eh? Yo creo mi conocimiento del fútbol, mis experiencias, dándole confianza, intentad darle confianza a todo. Le quería preguntar también por Benzema. ¿Es hoy en día el mejor delantero del mundo? Es un escándalo lo que está haciendo Benzema, ¿no? Yo creo que sí, creo que sí, porque tiene continuidad en marcar goles. Yo creo que ahora lo que destaca más en un delantero es la continuidad. Lo que es 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 lo que hace gente içinde creo que Mireza. Gracias.